De Cayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Y entonces jugamos al cíclope Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponen Y los ciclos de semilla respirando confundidos Textos escritos y publicados hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo de juego A esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras cuerdas Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez Hay que saber mover los pies En la Cayuela o en la vida Vos podés elegir un día Porque costario de qué lado saltarás Otros accesos a lo no cotidiano Simplemente para embellecer lo cotidiano Al iluminarlo bruscamente de otra manera Sacarlo de sus casillas Definirlo de nuevo y mejor Le basta cerrar los ojos para deshacerlo todo Y recomenzarme Exactamente con tu boca que sonríe por debajo De la que mi mano te dibuja Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez Hay que saber mover los pies En la Cayuela o en la vida Vos podés elegir un día Porque costario de qué lado saltarás Un, dos, tres, estén Y yo te siento temblar contra mí Como una luna en el agua Tocayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Y entonces jugamos al cíclope Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponen Y los ciclos de Sevilla respirando confundidos Textos escritos y publicados hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo de juego A esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez Hay que saber mover los pies En la rachuela o en la vida Vos pones elegir un día Porque vos traes un bien quedado Los salvarás Otros accesos a lo no cotidiano Simplemente para Embellecer lo cotidiano Al iluminarlo bruscamente de otra manera Sacarlo de sus casillas Definirlo de nuevo y mejor Le basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Exactamente con tu boca que sonríe por debajo De la que mi mano te dibuja Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez Hay que saber mover los pies En la rachuela o en la vida Vos pones elegir un día Porque costado le queda dos saltarás Chinese La rachuela o en la vida Siete, ocho, wines Y yo te siento temblar contra mí Como una luna en el agua